¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y qué lindo es estar celebrando esta fiesta de la Basílica del Santísimo Salvador del Mundo y también conocida como la Basílica de San Juan de Letrán, porque de alguna manera guarda la memoria especialmente de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista. Qué lindo es contemplar esta fiesta. Es la Basílica, la catedral de la Iglesia de Roma, la catedral del Papa, donde está la sede del Papa. Y de alguna manera es la iglesia más antigua, el templo dedicado a la cristiandad más antiguo que tenemos. Data del año 324. Y qué lindo es poder contemplar la figura del Santísimo Salvador del Mundo, bajo esta presencia también de dos grandes santos. San Juan Bautista, que fue el precursor de su primo Jesús, y San Juan Evangelista. San Juan, este discípulo que nos dejó el Evangelio de Juan, nos dejó las cartas y también el Apocalipsis. Vamos a pedir especialmente al Señor que nos dé la gracia de contemplar su amor y su misericordia, su poder salvador, y que Él ha venido a vivir entre nosotros. Y lo veneramos como Rey y Señor del Universo, salvador de toda la eternidad y de todo el tiempo, de todo el mundo, de cada hombre, de cada mujer, que Él venga a salvarnos y a redimirnos. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones.